Hola, me llamo Enrique. Soy danés. Vivo en Dinamarca, en el norte de Escandinavia. Este verano fui a Almiria para visitar mi amiga, María del Mar. ¿Este amigo es un colega tuyo, Enrique, o no? No. Gracias. Te he pedido. El cerro es un poco porque es un amigo que conocí hace muchos años porque mañana es el día de cumpleaños de 50 años. El día de cumpleaños de 50 años son difíciles de cumplir. Él me escribió una carta para invitarme a su cumpleaños, pero fue un poco difícil porque yo estoy aquí. ¿Puedo ir a su cumpleaños de 50 años? En San José estuvimos en un restaurante para disfrutar la vista y también para ver los cuatros en el restaurante. ¡Para tuya! ¡Suscríbete al canal! Tomate, albóndiga y boquerones fríos y hueva a la vinagre de México. ¿Qué quieres tú? Yo de momento voy a pensarlo un poco, Enrique, ¿qué quieres tú? Sí, creo que yo también voy a pensar un poco. El vino no lo piensa, ¿no? El vino es muy importante porque creo que es muy bueno para la cabeza. Y a mí de beber, por favor, una pan graverina. Casapuca fue una experiencia auténtica con mucha gente hablando todo el tiempo y muchas tapas buenas. Me gustaba mucho. ¡Suscríbete al canal! Adiós a un restaurante o un otro día. Ah, si a otro día que no sea el cumpleaños, claro, claro. Pues es un amigo que yo conocí en la universidad hace muchos, muchos años. En la tarde tuve tiempo para andar un poco en el centro de la ciudad para conocer Casapuga y los muchos restaurantes y bars y también la Escuela de Arte de Almería que está en el centro de la ciudad. María tiene un coche blanco y pequeño. Miércoles fuimos en coche en la carretera para visitar Almería Mar. Antes estuvimos en un puerto con muchos barcos muy grandes y después fuimos a un restaurante para almorzar. Mira, una caña de cruzcampo de la cerveza muy frío y para comer salmones y buquerones fritos con pan. Y finalmente un mojeto, un helado muy frío. ¿Quiénes echamos? ¿Quiénes echamos? Sí. Creo que la iglesia está allí, ¿no? Sí. Sí. Ahí está allí. El mapa muestra hay muchos pueblos muy cerca de Almería y mi guía me explicó cómo ir a los diferentes lugares. Es un poco complicado. Muchos años. Creo que es como cuando una persona, como voy a cumplir sus 50 años, es como un poco para pensar sobre qué pasó en mi vida. Hola. Bien. Sí. Todo está bien. Sí. No estoy en el centro de la ciudad. Es no muy lejos de la catedral donde estuvimos ayer. No hay problemas. Nos vemos pronto. Bien.